...para todos ustedes. Además de eso chicos, pues les cuento que ya nos pueden encontrar aquí precisamente, mencionan que nos verán en máxima velocidad y pues se les da el super descuento. Así que, nos estamos invitando, no dudéis más, no desaprovechéis la super oportunidad, solamente el SQ Autónomo. Además, te recuerdo por supuesto que el horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche para que se vean el gratis mismo que nos queda. Gracias.